Se acerca la final de la Liga de Campeones 2022-2023, se realizará el 10 de junio de 2023 en Estambul, en Turquía. Y Turkish Airlines tiene uno de sus Boeing 777 con stickers alusivos a la final de la Liga de Campeones. En la parte de adelante, en sus motores, en la parte de atrás, hace alusión a la final de la Champions League que veremos entre Inter de Milán y Manchester City. En su avión, Tango Charlie Lima Yulet Yulet, de 7 años de antigüedad, que hoy nos visitó en el aeropuerto Eldora una vez más desde su vuelo de más de 12 horas desde Estambul. Va a Panamá, regresa a Turquía. Inter o Manchester, los leo. Para más aviación, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Mayito Plane. Risas, pasión de aviación.